aquí llegando a ustedes desde los momentos en vivo baby reportando audiencia reportando 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 el canal digo no 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 calidad 360 pero por qué un tipo que está mandando 10 80 díganme a ver cómo me ve díganme a ver cómo marchando vivo marchando en vivo marciano en vivo reportando audiencia díganme cómo se ve eso baby dice 10 80 se ve bien se ve bien se ve bien 2.64 en 15 días por 30 m son ciento vamos a conversar vamos a tener una conversación aquí yo tal vez entre a insta twitter y ahí entran par de duro y ahí podemos tener una conversación sobre el staking o lo hacemos por aquí que ustedes dicen menores que dicen los menores que dicen que dicen a ver ahí te puede ver mi twitter y te puede ver mi twitter bien por ejemplo aquí pa ahí se ve mi twitter a ver estamos en vivo ya estamos en vivo a ver un tweet estamos en vivo estamos en vivo haciendo 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 dinero 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 saludo marciano aquí bebé hey marciano pero ando en una depresión y borracho pero activo siempre que te pasa carlos como así que ando en una depresión y borracho como es eso homeboy estamos en vivo vamos a hablar de dinero estamos en vivo y vamos a hablar de dinero haciendo staking en pain que ustedes dicen compañeros vamos en vivo estamos en vivo ya estamos en vivo estamos en vivo me estoy como que mareando un poco señores pero está raro eso está raro por este medio papacito dura la camisa que lo que mi gente nueva cripto para marciano vas a hacer staking de todos tus chivas no ok yo tengo mucho chiva ustedes saben que yo primero metí mil dólares de lo mío verdad en chiva con este vídeo yo todavía no he vendido eso llegaron a ser 17 mil dólares y yo no lo vendí también ponemos musiquita de background ustedes no les guste una musiquita sin copias hay una vaina que yo pueda poner aquí que ustedes dicen aquí pero es que voy a tener que déjame ver déjame ver si algo se puede hacer aquí a ver sí yo estoy pensando poner los chivas que tengo en vainas solamente background music vamos a ver si eso se escucha no creo que hay music a ver ustedes lo escuchan ustedes escucharon a esa mujer hablando a ver a ver yo creo que puedo mandar ahí ahí escucha la musiquita ahí me imagino que ustedes están escuchando le voy a bajar un poquito ahí para que cojan mambo porque están dando más anual en 15 días que en 3 meses porque es un especial que te están dando en esos 15 días pero ojo en esos 15 días te van a dar de esos 15 días recuerda que ese 32% se tiene que dividir en un año ok al final del día te da más dinero cuando tú pones más moneda ok vamos a ver si entramos aquí y logramos ver eso para que todos estemos en la misma página voy a entrar escuché una voz por ahí escuché una voz preciosa por ahí ¿ustedes escuchan eso? una voz hermosa escuché por ahí mi hija mami hola ¿qué? ¿quién? 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 hola mi amor pero primero dame un abrazo y un beso mami ¿quién me miss you? hola acá ay mi vida yo te extraño tanto no puedo esa cara I love you no hit papi that's not nice you make a mess in the kitchen I didn't make any mess I was fixing the refrigerator no you was not fixing la nevera I was fixing la nevera quiet mira that's not nice no sé así con papi that's not nice saludos a la gente mami que estamos en vivo you cannot talk mami dile a tu mamá que papi yo estaba arreglando la nevera era mi amor no we have to talk with mom habla español que yo no te entiendo ¿qué tú está diciendo? si estamos a hablar con mamá dile a mamá que me llames porque papi está en vivo ahora mismo para el mundo que no mija estoy en vivo ahora mismo yo la voy a llamar yo la voy a llamar dígame señores mi princesa vino aquí tuvimos el honor de ver a mi princesa por un rato espera dame que hice ok aquí yo puedo ver los comentarios así staking es dar tu moneda serán bloqueadas por un periodo y te dan más monedas como recompensa claro es como es como es como poner tu dinero en un plazo fijo en el en el en el banco ¿me entiendes? es lo mismo bueno tiene sus obvias diferencias pero muy similar es lo que le quiero decir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si entro a Binance y aquí yo le puedo mostrar usted no va en los comentarios espérate la música ¿cómo va? ahí hay musiquita ok pan ahí ustedes pueden ver el comentario estoy entrando a Binance es mejor hacerlo en Chivaswap eso es lo que yo quiero que discutamos aquí óyeme yo entiendo que la ventaja ya yo he visto varios videos varias gente dura hablando de eso y dicen que si tú tienes mucho Chivascoin es mejor hacerlo en Binance digo es mejor hacerlo en Chivaswap ¿qué ustedes piensan? Marciano una pregunta ¿crees que Binance el Chivas puede dispararse to the moon? saludos desde RD no papá aquí nadie sabe eso diablo pero tengo anuncio yo tengo que poner mi cuenta de YouTube aquí mierda y ni te meten anuncio no mames se van a repetir por los bonds top of the moon Crypto Blade hay que hablar de Crypto Blade también hay que hablar un poquito de Crypto Blade entonces ¿dónde ustedes me recomendarían hacerlo? ¿en Binance o en Chivaswap? o en o en Chivaswap sí subirá Chivas cuando tenga que subir claro loco esto va a subir cuando le toque no se desesperen a ver ¿dónde que se hace? mercados trade convertir intermedio y esta vaina en español derivados y esta vaina en español Earn creo que porque es mejor en Chivaswap dice que dan un mayor porcentaje y por más tiempo ¿me entiende? eso es lo que dicen por eso es que dicen que es bueno deja ver ¿dónde está? stocking nada aquí pum ya no hay ya se vendió todo Chivaswap así consiguió Boeing Ethereum y más Chivas ¿qué programa usa para hacer streaming? mi hijo tú no te imaginas qué programa que yo uso no, no, no papá ese tema está complicado aquí está entonces yo tendría que entrar a Chivaswap a ver señores ¿cuánto? mira yo tengo un dinero pero ya yo he ganado 65 dólares haciendo stocking de de BNB ve pero vamos a taparlo aquí pa pero bueno tiene la reputación exactamente exactamente aunque al final del día tú estás haciendo stocking tú estás haciendo de Chivas Chivas va a tener más reputación con el tiempo es lo que nosotros tenemos que analizar aquí como comunidad ¿dónde conviene más? en Chivas te cobran te vas a cobrar mucho fee algo que a mucha gente no le gusta ¿me entiendes? te dan más pero te cobran pilas de fee aquí no te cobran ningún fee entonces mira cuánto yo tengo por ejemplo en esta en esta yo tengo 700 dólares ¿y qué fue? no es suficiente la cantidad mínima ¿y qué? ¿por qué dice que tengo cantidad de Chivas disponible? ¿y por qué? espérate y todos mis Chivas ¿dónde están? momento momento que soy lento no me da que ya yo lo hice por error no puede ser denme un segundo mi billetera marciano alternativa espérate ocultar balance yo tengo mi Chivas aquí ¿por qué que no me deja estoy haciendo algo mal yo tengo 119 millones de Chivas en esta tienen que pasarlo Chivas a esa cartera pero a mí me salía sin yo tener que pasarlo yo lo practiqué ahorita y me salió a ver ahora sí sale ¿ves? esta gente son unos estúpidos a veces por eso no te deja porque tiene una orden en venta no ahí está ya sale ya sale vamos a verlo aquí señores en vivo señores denle like oh esa canción si es vieja Dios mío de Utah es un clásico de Utah esa canción what we do here is go back entonces tenemos 15% que ya se vendieron 15 días perdón que ya se vendieron la de los 15 días mmm 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 entonces viendo aquí verá ahí se ve bien bloqueado no hay dinero ahí no se puede ve ya eso se vendió todo entonces 30 días si yo pongo si yo pongo el máximo de todos mis chivas coin me van me gusta como se ve aquí miren el total de chivas que me van a dar en 30 días que ustedes creen comunidad los estoy leyendo que ustedes creen estos son los chivas que tengo en vainas solamente recuerden que yo tengo más chivas en gate.io y tengo más chivas en hobbit no se escucha la canción marciano ok vamos a subirle ah pero iba acá y ahí se escucha ahí se escucha denme un segundo señores vayan compartiendo el live stream y ahí se escucha la canción muchísimas gracias señores yo le doy su comentario y ahí yo me doy cuenta a compartir el live stream todo el mundo todo el mundo a compartir el live stream una pausa que necesito compartir el live stream necesito que youtube lo ponga el número one brain vamos señores estamos en vivo ahora mismo ahora mismo estamos haciendo en vivo stocking para los que no saben y respondiendo preguntas para los nuevos en esto aunque la vaina de stocking es un poquito avanzado que hasta para mí avanzado vamos a responder preguntas sencillas también dele mambo ahora pum pum pao mambo rápido ya ahora así que yo le pongo presión a la gente del canal en vivo lo mejor el live stream aquí señores en vivote si ya llegué un poco tarde marciano no entiendo el porciento tan alto de 15 días porque que esos 15 es que te están dando un porcentaje alto pero que eso por 15 días nada más o sea lo que tú vas a ganar es por los días que tú lo tengas ese 33% tú lo debes de dividir porque es un 33% anual ojo aquí es lo que yo entiendo verdad ok es lo que yo entiendo entonces 35% entre 365 días para que tengan una idea eso es 0.09 multiplicado por 15 eso es como un dólar y pico que te están dando no es mucho tú entiendes ahora igual los el 5% porque eso es como un especial por eso se acabó mira ya no hay más el producto está agotado es el que quiere todo el mundo pero que es un poquito que te van a dar igual porque solamente son de 15 días esto se acaba señores ya mañana tal vez no tengan más de esto por ejemplo yo estoy haciendo yo estoy haciendo staking con Binance y ya no hay tú no puedes ir a comprarlo ahora me entiendes porque ya se acabaron por eso que tú tienes que ver si tú vas a poner tu dinero donde tú lo vas a poner yo lo pondría en el que más da porque el de 15 días ya se acabó eso es una promoción solamente es como que para que tengan una idea es como que en en es como que eh black friday usted sabe lo que es black friday verdad black friday black friday te ponen te vamos a pagar más porque si yo que tanto pero eso se acaba de una vez staking no stocking sorete staking staking como tú quieras decirle wey usted entiende lo que yo quiero decir wey entonces vamos a grabar esto porque yo también lo voy a subir hello people del canal finanzas estamos aquí en vivo con los marcianos mira para acá respondiendo dudas en vivo de lo que es el staking staking en vivo estamos haciendo staking en vivo aquí le vamos a mostrar como usted va a su cuenta de binance y me imagino que ya usted sabe cuál es su cuenta de binance y usted va a buscar o yo le pongo poner en enlace directo verá yo fui a a finance donde dice finanzas o binance earn y ahí tú vas a ver tú vas a encontrar todo ahí lo que están haciendo staking aquí está por 30 días fix it este fix it te lo pagas seguro de ethereum wow pero yo debería de mejor pasar todo eso todo eso ethereum que yo tengo ay dios mío alto rendimiento aquí tú buscas uh 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 bloqueado tú vas a buscar aquí uh staking tú vas a buscar aquí garantizado estos son garantizados porque que estos cambian aquí staking bloqueado aquí verá está viendo aquí pan y ahí tú vas a encontrar todo aquí el bloqueado 15 días 30 días 60 días el 15 días ya se vendió ya no hay de 15 días tú entiendes ya el saludo para someone que está por aquí tom mi hermano tom entonces yo puedo darle aquí pum 30 días 60 o 90 días entonces eso es lo que estamos discutiendo aquí yo para que sepan yo tengo muchísimo más chiva en otras cuentas gente va a dar su like por favor a marciano dejen su like dios mío entonces lo que queremos ver aquí es cuál es más conveniente dónde tú lo pondría marciano dónde tú lo vas a poner dónde dónde tú lo vas a meter el dinero tuyo dónde tú lo vas a poner dónde es más conveniente para ti música dj entonces yo en verdad yo voy a largo plazo en chiva señores yo no quiero convencer a nadie aquí yo no quiero convencer a nadie aquí porque a mí no me están dando un referido cada vez que usted entra y usted compra chiva a mí no me dan eso pero si hay un mincoin allá afuera que es el real mincoin el que tiene un proyecto detrás el que ha demostrado con el tiempo ha demostrado de que están trabajando cuál es si hay un mincoin que se convierte en una realidad cuál es mira espérate espérate Apple está promocionando su like ni se atreve a mira se atreve a darme un copyright dios mío espérate entonces yo tengo que poner mi cuenta de youtube aquí estamos estamos mal estamos mal bueno se jodió la música por ahora se jodió la música tengo que poner mi cuenta de youtube para que no me salgan anuncios marciano en hobbit puede hacerle staking con un 12.66% sí pero eso es al dinero que yo tengo en hobbit que yo se lo voy a hacer ¿me entiende? este es el dinero que yo tengo en binance yo no lo quiero meter todo en un solo lado ¿tú entiendes? entonces chequea coin coin market cap que yo hice un video de eso que viene ahora de los tres coin market cap ¿verdad? vamos a ver este es mi guía este es mi guía aquí hice un video sobre eso lo van a tener en la descripción bitcoin número uno ethereum tether binance cardano aquí tenemos dogecoin que sabemos que no hay ningún proyecto detrás de dogecoin entonces por la fama que le ha dado el papá Elon Musk seguimos viendo y que otro mincoin ustedes ven aquí que otro mincoin aparte de dogecoin ustedes ven en esta lista que otro mincoin ustedes ven en esta lista ninguno de esos son mincoin todo eso tiene un proyecto y vaina atrás DAI Polygon Stellar no son mincoin porque mira la cantidad que hay allá afuera de estos coins tú ves esta otra indicación de cuando hay un mincoin este tiene un billón afuera ya este se está pasando ve beechain este tiene mucho también yo creo que yo tengo dinero en esta pero miren quien tenemos aquí monero vaina cripto y mira quien tenemos aquí chiva ve lo que yo te digo entonces chiva que tiene proyectos detrás mira cuánto chiva hay mira a diferencia de los otros o sea chiva era un mincoin que al parecer se convirtió en una realidad tú entiendes que hicieron un montón de chiva allá afuera porque hay demasiado chiva hay que quemar uno cuánto chiva me entiende y mira es difícil encontrar otro mincoin aquí entonces los mincoins que se han vuelto una realidad es dogecoin y chivacoin ustedes entienden mi punto y chiva tiene un equipo detrás tiene un equipo que está trabajando que vuelvo y repito si usted compra o no compra chiva a mí me da igual pero yo estoy hablando de mí de yo de yo como persona yo los chivas que tengo yo me voy a quedar con ellos normal pero eso soy yo usted no tiene que hacer lo mismo que yo estoy haciendo ok voy a tener que ver cómo pongo una cuenta aquí porque imagínate qué lío este browser Dios mío no se puede así no se puede un segundito nos fuimos con todo el anuncio señores estamos jodidos entonces por eso es que yo estoy con chiva a largo plazo marciano ¿dónde vives bro? ¿en RD o en USA? en USA entonces yo estoy con chiva a largo plazo yo voy a poner aquí mis coins yo tengo un millón y pico yo tengo 119 millones si yo lo dejo ahí por ¿cuánto tiempo? de aquí a octubre fecha de reembolso 10 de octubre 90 días me van a dar un millón 500 mil ¿qué ustedes creen? ¿qué ustedes creen? le damos le damos o no le damos tiene la camisa de Colombia claro que sí brother representando Otis McDonald's es una canción buena y otro éxito señores díganme ¿le damos o no le damos? ya tengo si mi primera inversión ojalá haga algo marciano ¿dónde vives bro? me van a dar un millón 500 mil chiva vamos a ver cuánto es eso al precio que está ahora a ver cuánto me van a dar a ver tú usd a ver chiva converter a ver vamos a ver ¿y qué? ponte todo no se puede un millón 500 mil entonces un, dos, tres nueve dólares no mames ahí está nueve dólares en chiva ¿qué ustedes dicen? no vale la pena no es un billón espérate déjame verlo bien no un millón un millón que me están dando un millón 543 mil mejor genera bonds en chiva tú 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 ¿qué dice la el público? mejor en otra plataforma un millón punto 0, 0 eso es un millón o yo estoy viendo lo mal 15 días no hay 15 días no hay 15 días ya 15 días no hay esto es o yo lo estoy viendo mal esto es un millón 543 mil menos del 1% marciano regálame chiva me están dando un millón y pico en 30 en 60 en 90 días en 3 meses ¿qué ustedes dicen? 9 dólares marciano habla de baby dogecoin 15 días que no se puede 15 días ponlo en 30 te da más miren 30 cuánto me da no me da ni un millón me da 346 mil por 3 días 30 estamos escuchando otro éxito de youtube bien duro bien bien ca marciano alternativa para latinoamérica Binance inscrito coño papá Binance ya yo no puedo dar más alternativa ¿qué piensas de genera mejor bonen swap dale plomo no vale la pena si sube ganancia será más exacto yo como quiera o sea no vale la pena pero qué pena yo tengo si yo como quiera no pienso sacarlo o mejor lo dejo ahí por cualquier peo yo venda y me salga decisiones 3 dólares mensuales no vale la pena no es dinero no es dinero en verdad ¿por qué en 15 no se puede? porque ya se vendió en 15 ya no se puede 15 para los que están viendo el video yo estoy en vivo aquí la música está muy alta bajale un poquito ahí tiene que dividir eso entre el tiempo sí señores pero eso es para meterlo ahí y olvidarme de eso eso me ayuda a mí a ser hold de verdad yo no estoy pensando en venderlo ahora si tuviera más chivas y eres holder te conviene yo soy holder yo tengo mucho más en hobbit tengo mucho más en gate.io ¿se puede cancelar? obvio no no se puede cancelar o me imagino que si se puede cancelar me van a quitar lo poco que yo he hecho mi esquina pero esta gente te están poniendo un anuncio 60 días papá lo veo como ganancia a largo plazo pero el 30 y 60 va a ir subiendo o sigue en 3.6 mira con 60 días me dan 800.000 chivas eso es más chivas que me están dando eso es más chivas que me están dando déjame ver en hobbit cómo está la vaina a ver cómo está porque yo tengo años que no entro a hobbit yo ni sé cuánto tengo para decirle la verdad déjame ir entrando a hobbit en lo que ustedes lo piensan a ver si hobbit me va a mandar qué me va a mandar hobbit vamos a ver a cómo es la vaina en hobbit leyendo su comentario dónde está el comentario ahí está el comentario si consideras hablar de 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 quién hobbit qué hice hobbit ok estamos en hobbit si eres holder hazlo papi crea más tokens ponlo en 30 te da más que el 90 en 30 en 30 me da 300 sin en 30 me da menos señores cómo que ustedes están sacando cuenta me está dando 400 mil 400 mil más 400 mil más 400 mil no son un millón quinientos cuarenta y tres mil o sea el porcentaje es un 5.25 por ciento me está dando más vamos a ver ay coño espérate mmm ando buscando en hobbit lending en hobby yo creo que puse una vez pero yo ni me acuerdo como es porque es más complicado chiva 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 vamos a ver en hobby en hobby te dice aquí que te da un 12.66% risk free a ver pero mira está muy confuso aquí yo nunca lo he hecho por aquí low risk siete días vamos a ver interés por cada thousand a ver y cuánto esto es lo chiva que yo tengo en hobby yo no puedo tener tampoco hay 1 2 3 4 19 millones yo además tengo en hobby no eso está mal espérate espérate señor esto está esto está confuso esto está confuso marciano en hobby es la peor decisión que puedes tomar primer comentario que leí díganme yo tengo en hobby en hobby yo tengo 65 millones de chivas yo tengo en hobby yo tengo 65 no 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 650 millones yo tengo las tarifas son muy altas para hacer bond hay que generar esa es tu cuenta de investment ajá exacto lo estaba viendo mal lo estaba viendo en mi cuenta de investment yo tengo en hobby coño marciano para ti está bien el de 90 días tú tienes muy poco de tu capital verdadero hay en cambio alguien que tenga una cantidad que le duela es mejor 30 que piensas de staking en chivas en binance es más seguro son dos cuentas yo tengo tres también pasa tu chivas exacto es algo que yo he pensado hacer déjame una cosa investment yo creo que yo metí ya yo he metido yo metí un yo metí algo amiguito me están picando los ojos no sé por qué 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 marciano cuántos días sugieres no es que estamos aquí investigando eso estamos aquí viendo eso eso va a depender mucho usted como persona cuánto usted quiera zero their threshold my investment what yo transferí probando de tu nave yo transferí un dinerito y ahora yo tengo un dinerito extra el que te da más API es el mejor marciano qué opinas de tronc crees que es un check coin no marciano qué dice desde ti junta la de las tres cuentas en Binance y haces bond en Binance por qué no lo paso porque tengo que ver cómo es mejor yo te yo te estoy Víctor paso mi chiva a Binance por seguridad yo como que voy a hacer eso y adiós Hobbit me da cosa con Hobbit a ver si haces staking oigan ahí oigan los comentarios dice Ángel Cruz si haces staking por 30 días y quieres un reembolso antes de la fecha solo te quitan lo generado ya tú sabes hey yo hice un dinero bien con 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 chiva los mil dólares ahora son cuatro mil dólares no tan mal ponlo en guard no me jodas coño no sé qué hacer loco tengo que hablar con los marcianos criptomonedas en el grupo es que Hobbit tiene ya antecedentes es por eso en los cursos que tienes enseñas cómo comenzar en Binance si un 12% yo pasé un dinero pues yo no lo entiendo no entendí bien qué fue lo que yo hice pero miren ustedes mismos la cuenta mira yo pasé un dinero y miren aquí access valuation of the investment pero esto fue el millón y pico de chiva que yo pasé para que me paguen el porcentaje lo que me molesta aquí es que yo no puedo ver aquí lo que yo compré déjame ver si lo encuentro sushi para yo recordarme porque yo lo hice un día así probando y metí un millón novecientos mil no lo encuentro in progress transfer record míralo aquí yo pasé vamos a hablar claro aquí para que ustedes me ayuden yo pasé ya voy a terminar el video de lo que no hemos hecho nada un millón uno, dos, tres uno, dos, tres espérate yo pasé uno, dos, tres diez millones diecinueve millones de chiva uno, dos, tres uno, dos, tres diecinueve millones de chiva que eso es ahora mismo no no espérate chiva to usd diecinueve millones de chiva cuánto es ahora mismo era más obviamente diecinueve un, dos, tres un, dos, tres ciento veintidós dólares esto fue lo que yo pasé ciento veintitrés dólares esto aquí es lo que yo pasé pasé stalking que lo hice mira aquí donde lo dice el tiempo que yo lo pasé y mira aquí lo que me dieron míralo aquí aquí está todo aquí está todo y yo gané sesenta y siete centavos díganme ustedes eso fue en vaina en en hotbit pero yo pasé una parte para probar solamente ciento veintitrés dólares y cuánto tiempo fue yo ni me recuerdo pero aquí está todo lo que me fueron pagando pa 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 diferente a como te lo muestra Goarby que tú no tienes ni puta idea qué es lo que te están pagando ni cómo ni nada tú no ves nada de esto ahí que tú te tienes que dar cuenta que te están estafando mira como yo tengo aquí el récord de todo lo que ellos me fueron pagando es poco sí sesenta y siete centavos no vale la pena pero fue un dinero que se hicieron sin yo hacer nada eso fue yo probando sesenta y siete centavos no está nada mal yo no sé si me dejó bien verdad yo creo que yo lo que voy a hacer es para lo que están en el live para lo que ya van en el video aquí yo voy a poner mi chiva en Binance a que le den para allá y también en en hobby también le doy para allá eso es lo que yo creo que voy a hacer qué ustedes dicen marciano yo soy tu referido en poliones cómo hago staking ahí no man Binance definitivamente por hacer eso no cobran nada pero es que en hobby te están pagando más un doce por ciento a ver y cuánto te cobraron no 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 sé no sé esto fue lo que yo pasé eso fue lo chiva que yo pasé 19 millones y mira cuánto yo tengo ahora total income esto es lo que yo no esto fue lo que me dieron a ver aquí está todo ve permanente 19 millones y esto fue lo esto fue lo chiva que yo hice esto fue todo lo chiva que yo hice 100 mil chiva pero que ya no está el de 15 días señores qué ustedes creen pongo mi chiva en Binance hacer staking y aquí también hacer staking en esta porque mira aquí ellos me pagaron fue poco lo que me pagaron sí vimix es el programa que yo uso me voy de hobbit coño pero es que ellos me pagaron es que hobbit no me ha no me ha engañado a mí ahora revisa el porcentaje en chivas marciano ahí es que ahí es que tú ahí es la vaina ahora revisa mira 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 ustedes están viendo aquí está todo ellos sí me pagaron a mí aquí está todo detallado fue el 23 de mayo a las 10 de la noche yo borracho puse 19 millones de chiva permanente de uno no sé cuánto fue que duró maturity day míralo aquí el 20 de julio o sea eso se terminó ahora fue y este es el total income que me dieron 104 mil chiva o sea ellos sí pagaron o sea ellos sí pagaron tú me entiendes ellos no me han engañado a mí así como que me engañaron han tenido problemas pero no me han engañado en chivas swap no tiene límite de tiempo hobbit no me fío completamente yo creo que me voy a llevar de la comunidad vamos para chivas swap pero es que chivas swap es nuevo ahora mismo muy poco te dieron vamos a ver chivas swap yo tengo que ponerme a a dejar sin staking sí marciano lo que te metiste en hobbit ya te lo retornaron a la cuenta de investment tiene que volver a hacer staking o pasarlo a la cuenta normal sí brother yo tengo que estudiar chivas swap ese es mi problema que yo tengo que estudiar esto esto no es que no tengo que estudiarlo tengo que sentarme aquí stake your token to get chivas love to bury stake your token a ver un 27% chivas tengo que tengo que hablar con alguien que ya haya estudiado esto en verdad y metelo aquí y metelo todo porque yo soy holder buy chivas y porque me dice que buy chivas yo tengo que yo tengo yo creo que lo voy a meter chivas swap es mucho mejor y te paga cada minuto es buenísimo entre en burry aquí no me dice type the amount to stake ok mira aquí lo dice ay papá si yo meto los 650 millones un do tre un do tre hay 650 millones cuánto me van a dar stake tengo que estudiar y a dónde me dice cuánto me van a dar quién puede verme eso cuánto me van a dar directo analizando chivas swap con un pro sería duro alguien que conozco a un pro de chivas swap y venimos aquí y hacemos un análisis directo de lo que conviene esto ha sido todo por el video al video yo lo que voy a terminar haciéndolo es poniéndolo en chivas swap ok yo lo voy a poner en chivas swap porque yo confío en chivas marico saca tu chivas de hobby yo lo voy a sacar también lo voy a mandar para metamax y ahí voy a voy a voy a meter mano con chivas swap ok en el curso tienes que enseñar cómo comenzar a usar Binance mejor Binance vamos a cortar vamos a cortar y yo voy a hacer un video diciéndole de eso vamos a cortar el live pum pa digo el live no el video esto ha sido todo por el video si les gustó mi nombre arriba marcha no finanzas cierra sección se va aquí ya editando ese video value index el mejor index necesitas conectar tu meta más si llámalo index index el el activo ahora para yo decirle de una vez que entre al live stream y ahí lo analizamos quien me puede quien me puede tirar un mensajito ¿quién tiene el contacto de value index para que entre es solo por la red de ethereum por twitter a ver sería buenísimo él es de honduras ah pues debe estar despierto esta hora déjame ver todos hacer spam a value index vamos a darle y como el twitter le escribole por twitter value value index tony para cuando un marciano swap no me sale él en twitter vamos vamos para twitter señores los que están aquí en el en vivo conmigo porque yo vi un video de él y él dice que si tú tienes muchos chivas es mejor en 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 vaina en él dice que si tú tienes muchos chivas qué mejor hacerlo en qué mejor hacerlo en chivas swap espero que yo no conozco mucho chivas swap alguien menciónelo para yo darle para index jorge a ver déjame ver te saltas a un live drink conmigo papa te invocan te invocan a ver a ver si a ver hace dos horas hemos tenido un gran recibimiento con staking de chivas en binance pero recuerdo que es bueno diversificar tenemos cake a la mañana traemos a chivas habrá notado la calle y en chivas otro pues acá cuando tú quieras estamos par de datos todavía todo explicado detalle staking chivas todo explicado detalle y la compartieron análisis cardano ok la fiesta ha empezado para el que quieren bailar me cuentan a ver si él aparece jorge nuestro amigo marciano está en vivo y le gustaría hablar contigo respecto a chivas swap gracias jose díaz gracias a los que están aquí apoyando recuerden darle like siempre apoyar index jorge y apoyar a marciano tech apoyen estos videos que uno lo hace para ustedes para aprender entre todos ok que es mejor ya él dijo hacerlo en chivas swap si tú tienes mucho chiva digital voz que te conoce marciano a ver a ver si él aparece te invita marciano phone a live stream ahora se unen estos en un derrumban el cielo muy expertos ambos gracias michael digital voz quien es digital voz ese si no lo he visto digital voz es en inglés el mejor index digital voz sabe menciónemelo en twitter señores porque así yo le puedo dar follow y ver qué onda tú me entiendes bueno como que Index Jorge no está disponible Ahora mismo También acerca de Shiba Digital Swap Los ganadores del sorteo Mandan un mensaje por aquí Hace 20 horas Felicidades a los ganadores Acabamos de elegir en vivo Te invocan A ver Si lo hacemos rapidito Último ahora Binance vs ShibaSwap Me está mandando un mensaje ¿Qué es interferencia mi brother? ¿Qué tal Marciano? Ya me habló Index Quiero Hacerte Unas preguntas Sobre ShibaSwap ¿Te meterías Un live Stream Ahora Tenemos 10.000 personas Ahora mismo Tenemos Diablo ¿Tú sabes lo que debería hacer YouTube? Que en los live stream Le puede avisar A todos los seguidores ¿Tú sabes lo que hace Instagram? ¿Tú sabes lo que? Ya llegó Buena elección A ver Vamos a ver si yo le puedo mandar la llamada Tú sabes lo que hace Instagram Que cuando alguien Se mete a un live stream Si alguien Por ejemplo Él se mete al live stream Le avisa a todos sus seguidores De que estamos en un live stream Eso es durísimo Puedes entrar aquí A ver A ver si yo sucede a vaina Like, 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 like Y esto va a ser grabado Para que sea parte Tú sabes Ya no deja de hacer Staking de 15 días No Body detector Compañeros Aporten con su like Favor al pan marciano Muchísimas gracias Vas a revisar Swap Te he escrito por Twitter Pero nunca me responde ¿Cuándo vas a revisar Un swap? Señores Dos minutos estoy Dale Tómate tu tiempo Que toma está bueno Dale Tómate tu tiempo La colaboración Esperada Vamos a ver Chain Flores Recién salió Uniswap Búscalo en CoinGecko Low Market Cap Y recién comienza Ahora mismo señores Yo le avisé a ustedes Que yo estaba detenido Con lo de Con lo de Los nuevos Mean Coins Que andan por ahí Pero es que yo O sea Yo no lo voy a hacer Pero Yo le voy a hacer Varias preguntas A él aquí mismo A ver qué onda Déjame ver si él puede Cuál es que yo le mandé Marciano Eres un duro Hazle un hijo A mi mamá Coño loco Es un hombre casado Loco 572 No se puede Cerrar Esta Esta Yo lo voy a acomodar Ahora tú eras A ver Marciano Tú eres un experto Ya Tú eres un experto Ya Entonces Tú debes de saber Manejar esto Ya papá Ponele aquí Ponele aquí Llamado Pan Ah papá Tú eres un experto Lo que yo te estoy diciendo Ok Vamos a hacer uno nuevo Mejor Vamos a hacer uno nuevo En Virtual Set Tenemos él y yo Así Bien bacano Tú crees que se puede Pan Exacto Entonces En una No estoy yo Y en otra Va esta Guau Pero yo soy muy duro Señores Yo soy demasiado duro Señores Ya Yo Tengo un nivel Muy allá Ya yo estoy demasiado duro Con este programa Este programa Mira La hostia Más 5 pesos Esa tricolor Que tiene puesta Colombia Baby A ver Pero yo estoy aquí Agarrame Otra cosita Más La hostia Más 5 pesos No Ok Esa tricolor Que tiene puesta Él está entrando Marciano Un segundo Señores Esta es la preparación En vivo Aquí Que mañana Que pasó mañana Todo en vivo Right now Aquí mismo Pum 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 Alo Hola 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 Dímelo Tiene un eco En vivo Tiene un eco fuerte Brother Hay que configurar El micrófono Medio complicado Este programa Pero Es mejor Que allá afuera Ahí yo te escucho Un minuto Se armó Ese Gabo Cristo No, no, no Gabo Tengo que ver Que pasa Que de la vida De Gabo Ah Yo no puedo ser así Entonces no Yo voy a tener que hacer así No Un minuto Un minuto Una nice Estamos esperando A ver si él logra Hello Dice Please Start your webcam Brother Marciano Creo que aquí Los dos van a subir La moneda Dame Si se te complica Lo podemos hacer Por otro lado Que tal Estar aquí ¿Qué tal está la criptomonedaria? De la moneda ¿Qué tal está la criptomonedaria? Ya Ya Ader Si LaIA Ya Si Lo débug Boa La Abogad La 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 vamos a ir leyendo comentarios Marciano cuando llegue a un dólar chiva en 10 años eso es un dinero muchacho Leach 1574 2.88 hey Marciano llegue tarde o como es no 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 estamos a tiempo todavía que es lo que a veces suena nadie va a invertir en GoArby o en Chopo o el diablo free game is GoArby Swap ay Dios mío vamos pregunta 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 simple aquí Marciano si llegaste a poner chiva en staking a un 33% no Marciano para cuando la camiseta del Perú cuando me la manden la camiseta del Perú fue la que yo menos usé porque fue se me manchó vivo Honduras que piensas de AMC subirá o no coño hoy dio un bajón AMC duro te escucho ok Marciano me escuchas ahí se escucha mejor un poquito de eco pero se escucha mejor y tu cámara tú tienes si la tengo por acá pero te comento que la laptop que me compré no la trae integrada entonces estaba viendo como la podíamos configurar por aquí pero pero no me deja un solo un solo conflicto así me ha pasado en el buscador no te deja cambiarlo si estoy seleccionando tengo el cam link conectado pero pero pues no me reproduce la imagen ahí dice que está esperando que el cam link se active bueno pero ya está activo salvo que me permitas aquí vamos a ver la gente lo escucha yo me salí de Chivas Swap porque todas las salidas generan FI muy bien escuchan a Jorge confíen 1-2 1-2 a ver que tal yo creo que ellos deben estar escuchando sí ok pero se escucha sí un poco de eco sí ok ok ya ya ellos te escuchan el único la la ¿de dónde tú eres brother? de Honduras marciano ay que cool que heavy que bien y tú vives allá en Honduras aquí vivo fíjate que tal tal vez no te acuerdas pero nosotros nos conocimos en el CES de Las Vegas en el 2016 ¿en serio? sí pero allá anduvimos dando vueltas en toda la zona hombre pero tú tienes una pero hicimos coro y todo o sea jangueamos mucho claro claro porque tienes que mandarme una foto tú no tienes una foto mejor voy a activar la webcam porque ahorita estaba con la reflex se va a ver un poquito peor pero pero voy a voy a conectar la otra mira pero este programa es muy bueno para hacer live stream te lo recomiendo pero mira nosotros no tenemos fotos juntos no no me escuchó viste la nación que hizo baby beacon yo tengo que verlo déjame ver conchole si es hombre estamos experimentando un poco por aquí hombre bueno a ver si el fin podemos tener tener video por acá en un momento mira me está haciendo como un mareo yo como que no voy a poder hacer no Marciano parece que nos quedamos sin cámara no sé si desde ahí tienes algún ajuste para poder activarla o desactivarla algo así sería tú salir y entrar otra vez dale como refresh a la página y vuelve a entrar ok extraños aquí ahí se activó se activó no le muevas no le muevas no hombre no hombre si se activó se activó tú me escuchas si hombre perfectamente ok mira 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 este programa que mágico te puedo poner más grande en verdad nosotros nos conocimos en Las Vegas loco espérate 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 voy a hacer un video aquí mismo muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube tenemos un invitado en la noche de hoy que nos va a hablar un poquito de Chivas Swap tenemos a Jorge de Value Value ¿cómo es? Value Index o Value Index brother en verdad nosotros hicimos nos conocimos en CES así mero en el 2016 y ahí pasamos una noche de comidas ahí la vas a ver en cualquier rato no mames espérate 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 tú eres el marciano que vivía allá en CES que vivía en Las Vegas ese marciano fue el que nos anduvo a nosotros en el carro que hicimos un video espérate espérate que hicimos un video en un buffet así mero así mero que te molestó que yo estuviera pidiendo la pizza allá a las 12 de la noche oh my god ¿cuál eres tú? no mames ese video teñó tú sí 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 yo creo que ya es parte de tu de tu colección sí brother espérate espérate las las velas marciano déjame ver oh my god qué duro qué bien ¿desde cuándo tú comenzaste a hacer videos para YouTube? tú sales ese no es tú el del toble ahí mero ahí estamos ese no es tú el del toble sí sí hombre marciano hombre qué pasó tengo que ponerle al video con Jorge de Valium Index no seas oh tengo que ver ese video oh my god tuve lo bueno de ser buena persona te traté bien yo en ese momento ¿verdad? ¿fui buena persona? no claro pasamos un buen rato ahí no sé la gente la gente la gente no estuvo muy de acuerdo con que con que criticaras mi elección de la pizza en esa hora sí la gente se molesta conmigo porque que yo ese es mi religión brother es que yo ir a comer pizza oh my god qué duro qué duro hay gente que está diciendo que sí se escucha me imagino que ellos lo están viendo en el pasado adelante en el live stream señores wow pero qué cool brother Dani mete un pedacito de ese video en la parte donde yo le digo a él de que cómo es posible de que él vaya a un buffet pero Maca tú estabas aquí visitando para CES o tú vivías aquí no estaba visitando para el CES y otros compromisos que tenía por allá entonces ahí anduve como un mes y medio más o menos entonces wow qué duro qué bien qué bien que nosotros compartimos y desde cuándo tú estás haciendo videos para YouTube pues fíjate que este canal realmente lo abrí desde hace desde hace tiempo pero no le daba uso fue desde el año pasado más o menos cuando ya empezamos a compartir algo de contenido qué bien qué bien qué bien eso qué bien un marciano mira grande grande loco la gente la gente aquí te 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 invocó la gente aquí estaba diciendo y yo acababa de ver tu video de lo de Chivas Swap eh y la gente me está preguntando porque me quedé confundido yo la gente va a ver el video anterior eh porque yo tengo mira para que tú entiendas yo tengo Chivas yo tengo Hobbit que fue el primer lugar donde se podía comprar que yo hice el experimento que compré mil dólares y ahora son llegaron a ser diecisiete mil dólares son mismos mil dólares eh cuando dio la subida después como como se cerró Hobbit que tuvo cerrado por un tiempo yo usé Gate.io para comprar y tengo también Coins tengo Chivas en Gate.io tengo como como uno tres mil dólares cuando cuando compré no sé cuántos son ahora ni lo quiero ver eh y tengo también un poco donde menos tengo es en Binance que tengo como setecientos dólares entonces ahora Binance está lo de staking yo sé que lo de staking no es algo nuevo eso es algo viejísimo yo lo he probado en Hobbit entonces la gente me está diciendo donde es mejor hacer el staking yo vi tu video que tú decías como que eso depende de donde tú tengas el dinero porque Chivas te cobra mucho por las transferencias y para ponerlo a hacer staking tú tienes que que pagar un fee donde tú recomiendas bueno ya sabes que en aspectos financieros es difícil como dar una recomendación de inversión ¿no? sí pero por eso te di mi background en todo caso veamos el el tipo de interés que veo que está pagando Hotbit ahorita es de un 12.66% no está tan mal en aspectos generales lo que ocurre con Hotbit es que siempre entra en esa etapa de mantenimiento no sé siempre le da una cosa extraña y yo digo para alguien que tenga un buen porcentaje de Chivas Inu no creo que le convenga aunque no sería la mejor elección tenerlo en Hotbit es una posibilidad pero Hotbit no ahora viendo Binance solo estoy o sea sacado de Hobbit ahí es donde yo más tengo porque fue donde primero compré saca el dinero de ahí bueno muchos los sacamos a lo más que se repuso lo que hicimos fue vender los Chivas Inu por USDT enviamos los USDT a Binance y recompramos en Binance los Chivas Inu pero que yo no quise yo no quise sacarlo yo no tengo nada con Hobbit en verdad ni o sea a mí me pagan más por la gente que tengo en Binance pero o sea que uno no no le da todas las plataformas nos dan referido por la gente que entra es una realidad yo no tengo preferencia ¿me entiendes? yo donde menos tengo gente que han entrado en Hobbit pero como vi que ellos regresaron no me robaron el dinero el CEO me sigue en Twitter si lo vi como uno de los gerentes creo que es si es Alex Alex exacto tú sabes lo he dejado ahí porque al final del día no han fallado con el dinero y si no se desaparecieron cuando tenían que desaparecerse yo creo como que no se van a desaparecer ahora es lo que yo creo no y eso eso está muy bien Marciano de todas formas estás aplicando el hecho de tener los fondos distribuidos en distintos sitios para poder reducir el riesgo ese es un buen punto de partida claro pero digamos que en el momento que pasó eso en Hobbit fue como muy complejo para la gente mejor dijeron hombre yo me llevo yo saqué el 80% de los chivas que tenía ahí porque el 100% estaban ahí y lo distribuí entre Binance y también la billetera de Metamask entonces y ahora en ChivasSwap entonces digamos que esa es la distribución que he hecho pero en general desde siempre solo con Chivas no lo había aplicado y esta vez ya lo apliqué ahora para tus suscriptores si me ponen a escoger entre Binance o también entre entre Hobbit pues yo le daría más preferencia a Binance al 100% Binance es mucho mejor mi problema es con sacarlo y moverlo pero mira déjame saludar a Roger que mandó 20 dólares saludos desde la avenida Crypto los fundadores son de Honduras legalmente registrados en El Salvador como una incubadora para Crypto suena interesante suena interesante pero mira gracias por los 20 brother voy a ver voy a ver ese proyecto no sé no sé si no sé si sacarlo todavía no me yo sé que todo el mundo lo sacó sigue diciendo lo que estaba diciendo perdón no o sea eso ya es una elección personal yo lo que diría es la distribución es muy importante un porcentaje en Hotbit no está mal otro porcentaje en Binance y otro pues en una billetera tipo Metamask otros Wallet donde se tiene la posesión de las monedas al final la custodia depende de uno mismo siempre y cuando uno conserve la frase semillas pues es lo que más lo que más le conviene por si se llega a repetir un evento de este tipo a mí me da miedo lo de Metamask yo en verdad en Metamask va a sonar feo lo que voy a decir pero en Metamask yo tengo como un 3% de todo mi dinero realmente bueno bueno no solo puede ser Metamask si te gusta más digamos interfaz como otros Wallet u otro tipo de billetera en ese tipo de billetera yo lo tengo así lamentablemente yo mi dinero lo tengo en los Coin en los Coin Exchange que vaina vaina satánica bueno pero no estaría mal aplicar un poquito más de distribución en todo caso por cuestiones de riesgo no y lo de Chiba hoy digamos con Binance me parece que subo muy bien está muy bien el movimiento aunque pues también eso vino acompañado con una noticia sobre la reducción de Chivaswap con el total de capital bloqueado que tienen que cayó bastante igualmente no sé si ya viste ese dato también da la noticia aquí dale el piso es tuyo bueno precisamente y vamos a hacer un directo más tarde al respecto pero ya lo decimos aquí con Marciano dentro de Chivaswap había un total de unos 1700 millones bloqueados de capital dentro del swap y durante los últimos días estuvo bajando pero la bajada más fuerte la tuvo entre ayer y hoy habían 1382 millones y en el momento que estoy hablando hay un total de 390 millones bloqueados en liquidez entonces pero eso quiere decir que mucha gente lo sacó de Chivas básicamente el detalle es que no tenemos mucha información oficial hasta el momento pero lo que suponemos y según una entrevista que dio el coordinador de el moderador quiero decir de Discord de la comunidad de Chivaswap es que la gente que participó en el evento de liquidez por dos semanas se fue con todo el dinero ya lo retiró no quiere estar más en Chivas y eso fue lo que produjo la tremenda bajada bueno bueno y qué significa para el swap a mí me parece bien que hayan unos 400 millones bloqueados con solo dos semanas de existencia viendo cuánto que hay 400 bueno 390 millones pero no si quisiéramos redondear unos 400 millones no puede ser no pero es mil millones ¿verdad? no habían mil mil 300 millones a ver al menos el dato que yo estoy viendo hasta este momento actualizo y si bueno la gente que entra a la página de Chivaswap.com en este momento ok 393 millones son los que te voy a presentar arriba pero vean que hay cuánto cuánto que yo tengo en Chivas pero eso es millones de dólares o de Chivas no de dólares dólares valores en dólares claro de capital bloqueado porque ahí me confundieron porque yo estaba diciendo pero acá hay 300 yo tengo yo tengo 650 millones yo dije no pues yo me meto ahí y eso se derrumba no no pero en dólares ok ok ya lo hay hay un dinero feo claro buena cantidad ahorita estaría como en el lugar número 6 de los principales swaps obviamente lugares como Uniswap que ya tienen más años de existencia andan por los 5500 millones de bloqueados de capital una barbaridad pero como digo para dos semanas de existencia no está mal haber empezado por ahí pero también va a ser importante que se mantenga y que vaya aumentando con el tiempo porque en la medida que más usado sea el swap yo por ejemplo yo no le recomiendo a nadie que se meta en ninguna moneda me entiende yo hablo de las monedas aquí la gente se mete en cualquiera que yo quiera eso es lo que nosotros hacemos siempre pero yo 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 personalmente yo no estoy pensando en sacar mi dinero de chiva porque veo como que la comunidad los desarrolladores que están detrás del proyecto le están metiendo mano están trabajando no en eso estamos de acuerdo la comunidad es súper fuerte yo ya me he fijado bueno basta leer algo en twitter en cualquier otra red hay una fuerte comunidad y los desarrolladores creo que han podido mantener bien ese ambiente no se han escondido ni nada hay planes interesantes para el futuro y pues bueno la pregunta del video es ¿dónde meter el dinero? ¿en Binance o en Chivasoa? porque ya descartamos según tú hay que descartar Hobbit por los problemas aunque pagan más que en Binance no eso queda a discreción de cada persona Hobbit también está bien para tener un porcentaje o sea no tenemos que descartarlo al 100% pero digamos entre Binance y Chivasoa todo depende de la cantidad de monedas que usted tenga yo digo que para gente que tenga menos de 100 millones de Chivas a lo mejor le conviene más Binance que moverlo que moverlo hacia Chivasoa todo va a ser un tema de comisiones porque hay que recordar que la red de Ethereum por cualquier cosa le va a estar cobrando y a veces dependiendo de la demanda le van a salir unos costos que le va a costar muchísimo poder recuperarse o que se lo den en recompensas eso va a estar muy complicado entonces si usted tiene un poquito Chivasoa que yo considero de 100 millones hacia abajo y ni siquiera los ha movido a la billetera de Metamask yo en su lugar buscaría opciones como Binance u otros similares que igualmente los vamos a ir hablando en el canal otros planes de inversión y ahorro que pueden existir la vaina es la vaina es que tú no lo puedes mandar directo eso hubiese sido muy duro que ellos tengan su propio wallet también no tener lo que meterlo para Metamask yo tengo 119 millones en Binance y tengo 650 millones en Hobbit ok ¿qué tú harías si fuera yo? y te voy a decir en Gate.io cuánto tengo estoy revelando mi portafolio aquí a claridad aquí para que la gente no coja miedo estoy medio enfermo señores ya me estoy recuperando autentificación yo voy para Las Vegas ahora digo no puedo decirlo pero voy voy para allá ok ok ahora para un para una misión secreta un video secreto que tengo no puedo decirlo ojalá salga bien eso déjame ver Marciano Gate.io ¿qué tú harías si tú eres yo? porque mira lo que yo pensé que iba a hacer no mover dinero para ninguna parte lo de Binance ponen los staking en Binance y lo de 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 ponerlo staking ahí mismo en hobby y ya eso eso fue lo que yo pensé aquí hablando con la gente muy bien el dato de Gate.io lo pudiste conseguir Gate.io te voy a decir el otro sitio si como que lenta la cuenta esta medio lenta se cayó la Gate.io se cayó error 502 hay mi dinero en Gate.io yo tengo en Gate.io yo tengo 300 dice 347 millones pero ¿están trabajando en algún plan de de esa página? ¿qué tipo están pagando? o nada ¿solo están ahí? no porque que eso yo me lo gané haciendo que me que me puse como tres haciendo vaina ok ok bueno yo primero me ocuparía de lo que está lo que de lo que está en Gate para poderlo mover no sé la cantidad que está en Hotbit yo no la tocaría más porque el el tipo de interés que están pagando me parece bien está interesante y con 110 millones creo que me dijiste que tenías yo creo que está muy bien en Gate en Hobbit tengo 600 millones ah ok 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 ahí es donde más tengo porque como te dije o sea no es que yo soy millonario aquí señores pero ahí fue donde yo lo compré a lo primero sí sí yo le bajaría un poquito a lo de Hotbit en tu lugar Marciano porque las preocupaciones solo vienen si la página se vuelve a caer o le pasa algo pues ahí viene el momento de lamentarse ahorita no hay señales como de que va a ocurrir un problema o algo similar pero uno siempre gestiona con la prevención en mente entonces yo reduciría entre un 30 a 50% de mi posición en Hotbit y la movería distribuida entre Binance y también entre Gate e incluso yo no descartaría las billeteras tipo Metamask otros Wallet aunque no te guste mucho pero haría una distribución digamos un poco más saludable entre todos los sitios porque al final tu propósito principal digamos que es holdear me dijiste al inicio que por si ocurre algo bueno en el futuro entonces yo digo se puede estar obteniendo interés por todas las vías igualmente con el riesgo bien distribuido no vaya a ser que el día de mañana a Hotbit le pase algo y perder esa cantidad que tenés es fuerte y lo de Gate.io también sacalo ¿verdad? aquí me dijiste los 110 millones bueno si no hay ningún plan 347 millones pero yo creo que ellos no están haciendo stake no porque yo no he visto ningún plan por ahí no sé si es que a mí no me aparece pero precisamente se entrae a la página pero no veo ningún plan ahí bien podrías también reducir la mitad y meterlo sea en el plan de Binance esperando que después de estos días de bloqueo también vuelvan a ofrecer un tipo de interés más alto e irlo moviendo por ahí si te interesa ese tipo de operaciones de ir generando más monedas de lo contrario créeme que yo guardaría buena cantidad en las billeteras tipo otros wallet y me repito una vez más no imagínate ya esa parte la entendimos pero mira que raro que Gate.io no ofrece nada si todavía hacen falta alianzas es que al final estas son negociaciones entre los creadores del token y los sitios de intercambio mientras no se llegue a acuerdos pero yo creo que una vez que ya alcanzaron un acuerdo con Binance no sé no vería la necesidad de que lo ofrezcan con otros sitios que están detrás de Binance Binance está muy lejos yo tengo staking de Binance de BNB en Binance y Meta y en Binance eso está muy bien eso está muy bien sí incluso lo mejor con el tema de Coinbase si vuelven a retomar conversaciones entre Chiba Inu ahí se pueden llegar a un plan muy interesante desde ahí eso va Coinbase en Chiba Inu yo creo que ellos no lo han cancelado eso no solo suspendieron el tema de depósitos pero todo se ha quedado como un poco un poco así aislado un poco gris no entiendo no hubo mucha información ni nada mucha gente mucha gente estuvo estuvo mandando el dinero y entonces ellos tuvieron que bajarle pero yo tengo fe de que va va a estar en Coinbase próximamente bueno brother pero ya en verdad un placer mira tuvimos buena conexión aquí podemos hacerlo más de vez en cuando tú me dices cuando tú quieras y así compartimos un poco de del mundo de las finanzas ¿vas a venir para este CIES? no, no creo voy a ir un poquito más adelante como más o menos en mayo o entre julio estoy programando un viaje por allá ok sí, del año siguiente CIES sigue siendo creo en enero ¿no? 31 sí, siempre siempre vas en enero ok bueno, yo lo que voy a hacer es eso a bajar me mando un poquito de lo que tengo en Coinbase en Hobbit me lo voy a mandar a una cartera en Metamax y voy a mandarme lo que tengo en Gate.io lo mando para Bynum y ahí compro en las dos ¿me entiendes? como que es lo que tengo lo que voy a mandar de Hobbit lo meto para ChivasSwap ah, ok bueno, sí si te cobras si te cobras mano es mejor mételo todo para que así obtenga la mayor ganancia pues es que al final el bond que te están dando también habría que bueno, en tu caso que tenés bastante Chivas yo no descartaría enviarlo a ChivasSwap también viendo la recompensa que tienen ahorita en Bury por hacer staking es de un 21% y ahí las monedas se pueden quedar por bastante tiempo entonces ese 21% no caería nada mal ya que las vas a mandar a Metamax de golpe pues hombre poder hacer staking en ChivasSwap con ese tipo de ingresos si al final del día ellos me van a cobrar ¿cómo que te cobran la transferencia? ¿por la cantidad que tú mandes o por las veces que tú lo hagas? no, es por la ¿por qué tan saturada esté la red en ese caso? o sea estamos hablando de la comisión de Ethereum ¿verdad? sí ok en ese caso va a depender de cómo esté la red pero también la comisión es un porcentaje que te cobran ¿cuál es tu canal? preguntan ValueIndex ya les respondieron lo vamos a dejar en la descripción yo voy a ver como lo organizo en verdad yo tengo que estudiar el ChivasSwap tengo que estudiar el ChivasSwap ¿tú lo estudiaste ya? bien, bien, bien ahí tenemos un tutorial en español marciano está completo vimos todas todas las secciones del swap e igualmente un tutorial completo sobre cómo usar Metamax y configurar las redes y todo todo lo necesario yo voy a yo voy a verme tu tutorial entonces porque yo como estaba de vacaciones cuando salió no lo cogí cuando salió entonces ya tú sabes cierto cierto bueno dale brother muchísimas gracias entonces algo que quieras agregar decir tu canal y todo no solamente solamente agradecer también a la comunidad que nos invocó a esta reunión que nos diría no vueltas de la vida pues nos volvemos a encontrar aquí unos años más tarde y ha sido un gusto marciano igual te agradezco la invitación y veremos cuando se puede repetir en algún otro tema que esté interesante vale no desde que la gente te invoque aquí yo te llamo de una vez la gente hizo un humo ahí en en el chat y te estuvieron llamando así que nada señores esto ha sido todo por el video si el video le gustó como siempre una manito arriba marciano finanzas cierra sección no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas que esto va más en el video déjame leer un poco de los comentarios hola marciano viste la donación que hizo baby coin tú te estás metiendo mucho en los check coin o estás como yo estás renegado ya pues yo estoy yo estoy también bien renegado tú sabes yo estoy bien bien calmado porque vi que la gente ay espérate no me están viendo no te están viendo la gente no pero no hay problema con lo que digo ay tu niña eso no es para ahora eso no es para ahora gracias déjame ver pregunta para Jorge aquí señores pregunta para Jorge aquí gracias déjame entrar al grupo crypto blade crypto blade ya jugaste crypto blade o tú no estás mucho en juego espero no no de momento no estoy en juego solamente estamos tocando ahí unos proyectos que están en desarrollo pero ya vamos a entrar con algo más de fuerza alo dice la gente que no nos escucha hola activa el micro saludo pero no se escucha que pasó bueno yo te escucho perfectamente yo creo que la gente lo voy a atrasar no se escucha lo motés se dice por aquí déjame ver se escucha se escucha la gente que tiene la gente tiene problemas a veces tú sabes no te estaba preguntando lo de lo de los lo de los check coin que le hemos que yo le he bajado y como tú dices tú también le has bajado porque es un problema hay mucha gente que se estaba aprovechando del sistema sí hay demasiado precisamente hablamos de do it coin hace unas semanas que era un proyecto que se miraba buenísimo tipo marketplace de facebook pagos persona a persona con criptomoneda vender artículos reales y al final pues terminaron cerrando como a las dos semanas y nada proyecto a cero y la moneda se cayó te estoy diciendo entonces esto esto de los check coins esto de de que se pueden crear moneda para que la gente lo comercialice es una gran idea y es algo que tú por ejemplo tú quieres que la gente invierta en tu canal tú dices señora voy a crear una criptomoneda y usted comprando esta criptomoneda usted está apoyando a que esto crezca entonces así tú compras tú compras el 50% cuando tú necesites el dinero tú necesites dinero para tu proyecto tú vendes un 10% cuando tú quieras que la moneda suba de valor porque eso eso es básicamente tú sabes que eso no es para eso es que se da inteligente eso mismo lo que hacen las empresas en la bolsa de valores Apple cuando tú compras stocks de Apple no es como que tú le des dinero a Apple es que tú la estás comprando a un valor Apple tiene la mayoría Apple puede vender más monedas comprar más monedas en una forma puede hacer reverse split stock y vaina como que cambiarle el valor a la moneda para un beneficio para Apple ¿me entiendes? entonces eso el mecanismo es muy duro pero han estado abusando de ese mecanismo cualquier huevón por ahí saca una moneda le paga a varios youtubers esa gente viene y le hacen pila de videos yo hice varios pero cuando yo vi que se podía estafar por ahí yo dije espérate déjame yo cógelo suave porque desde que yo hice el video de la estafa del 100 de Fai yo dije espérate suerte que ninguno de los que yo hice se ha han dicho por ahí que son estafa han sido moneda que la gente no le hizo caso y la gente no le compró y cayeron pero no han sido como que estafas así dirigidas que ese ese es el problema no claro y bueno ya como comunicadores para muchas personas también hay que estar precavidos con lo que decimos ya sabes que siempre llegan correos diciendo te vamos a dar tantos tokens para que puedas hablar de esto y de lo otro pero no vamos meterse a un problema de ese tipo a mí me estaban ofreciendo dinero no tokens no 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 cinco mil diez mil dólares así así te damos tanto mientras más me ofrecían más me asustaba yo no 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 suelten eso bueno es bueno saber también de que tú eres del lado bueno porque hay muchos youtubers por ahí que están del lado malo es bueno saber que tú estás del lado bueno gracias por aceptar la invitación de tu gente y mía también qué bien que yo te conocí a ti en sí y es qué duro voy a ver el video ahora para ver para ver cómo yo estaba actuando te pido perdón si me porté mal en ese tiempo y salgo malo no tranquilo todos cambiamos con el tiempo es así exacto o sea que yo fui malo entonces de verdad no hombre marcial vos estás diciendo eso si lo de la pizza fue una broma que yo todavía eso fue eso es mi religión lo de la pizza así que no me acuerdo todo en orden tranquilo dale brother un placer entonces nos vemos y ahora sí voy a cortar el like mi gente a ver eso nos veremos si donde se le da aquí me pierdo yo con tanta pantalla que tengo abierta ahora sí hablamos brother de la pizza